Un grupo de jóvenes acompañados de su familia recolectaron con diferentes tiendas y supermercados de la Comuna 5 más de 40 víveres para llevarlos a barrios de escasos recursos. Esto con el fin de ayudar a aquellas familias que no tienen alimentos en sus casas. Esto se elaboró con la razón de ayudar a aquellas personas que verdanecen, que no tienen con qué apoyo. Por lo menos, encontramos muchas familias que no tenían con cómo sostenerse, no tenían trabajo. Entonces, de ahí, todos nosotros, nuestros compañeros, nos unimos para hacer esa gran campaña. La actividad se realizó en Villa Aura, Bendición de Dios y Pozo 7, donde tuvo gran acogida de los habitantes de la Comuna. Y a todas las personas de las tiendas del barrio La Esperanza, a nuestros ayudados, a nuestros colegas, a todas las amigas de mi mamá, bacano, elegante, por esa bonita labor que desempeñamos hoy, aquí en la nueva urbanización, como fue Villa Aura, como fue aquí la bendición de Dios, Pozo 7. Miles y miles de gracias a todas las personas que nos apoyaron en este evento tan bonito, en esta labor tan maravillosa. Los jóvenes se hacen llamar por redes sociales como El Gato, El Chingua y El Bagüe para las personas que estén interesadas en apoyar estos proyectos y difundir estos contenidos que lleven sonrisas a las familias barranqueñas.